excelente vamos a ver qué dice brooklyn queen jonker de tanit internacional estamos hartos ya de esa gente de anitia internacional buena 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 noche hermano sonrisa que sonrisa trabaja mucho no es que se queja mucho adelante don víctor adelante no hermano buena noche un saludo para usted todo ahí el señor del canal y mi pueblo hermano lamentablemente yo le voy a decir algo a mi pueblo rapidito así y el que le sirve el sombrero que se lo ponga cuando usted manda más en la casa del vecino y no mande en su casa y gobierna más en la casa del vecino hasta el pueblo y el vecino le falta el respeto muchas gracias ay mamacita vitor bajó duro vitor buena 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 aguilar como tú estás te habla mr piedra blanca abonado aquí en nueva york dime mr qué vamos a hacer con esta gente que siempre está mandándole fugazos al país adelante aguiar tú sabes que hay mucha gente esto americano como que cogen a uno como que como por abajito siempre quieren cogerlo más manzuel porque no se van para donde para donde están matando eso para que para esos paquitanes y todas esas cosas ellos van para donde todo el mundo se está portando bien el país de nosotros se está se está portando bien mira cómo agarran ese ese muchacho que estaba midiendo una tierra ahí en la frontera y lo pusieron a pedir perdón los guardios eso es verdad pídale perdón nosotros nos tenemos tres millones que nos piden perdón a nosotros en el país un norte de haitianos que tenemos ahí bueno buena 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 buenas noches dios le bendiga pedro dígale al mundo quien nos habla y de donde onofre corona de long island bueno estoy loco voy para long island le he dicho al dueño del canal adelante don onofre bueno don pedro yo digo una cosa don pedro primero poner todo en la mano de dios pero yo pienso que luís abinader no está viendo el programa suyo no está escuchando lo que usted le dice lo que le digamos nosotros pedro no es uno es por todo lado la sinvergüenza que están haciendo los artianos con dominicanos que es lo que luís abinader está esperando de quien es que luís abinader le tiene miedo que es lo que va a hacer luís abinader oiga se lo digo yo onofre corona luís abinader no podía haber ganado en república dominicana este año don pedro con eso le digo todo bueno gracias onofre bueno presidente apriete apriete los haitianos buena 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 noche licenciado buena noche le habla autentica del bronco estoy llamando para opinar es una pasión que tenemos una invasión estamos estamos fritos nos llevó el diablo si no viene una gente con los pantalones puestos y manos duras de hierro el diablo nos llevó ok gracias ay mamacita la gente está guapa con la cantidad de haitianos se están llevando todo amnistía buena 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 si buena noche tocayo es Pedro que le habla del bronco adelante tocayo dígame que vamos a hacer con los haitianos y a mi tía no 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 ese no es el tema conchu si él no hizo nada en el ayer en el departamento de policía que viene a hacer aquí porque que chu no tiene no me cambia el tema no me cambia el tema tocayo estamos con amnistía internacional no estamos con chude por dios buena buena es el tema ay dios mío bueno bueno es Humberto aquí en el jersey don Pedro adelante don Humberto dígame Humberto que lo vamos a hacer con amnistía mire eso es fácil no hacerle caso y Luis tiene que apretar de una forma o de otra son cosas todas son las cosas que Luis tiene que apretar mano dura con los haitianos y por ese fuerte y eso que hicieron los guardias es una falta de respeto sea coronel sea de nada Luis tenía que suspenderlo o meterlo preso porque se puede meter preso quien sea que le haya haya hecho eso por ese hombre hay que pedir perdón y averiguar que saben que al dominicano se le dijo que no cruce para Haití pero si él está del lado de nosotros y que pedir perdón eso es una humillación que llamada eso no está allá pasan 3 millones de haitianos y no piden perdón que llamada vamos a comerciales tengo la línea llena no hay para nadie recojanlo bate